Carlos Baca, muy buenas. Buenas, buenas. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido la vuelta al trabajo después de ocho días de descanso? ¿Cómo ha sido? Bien, yo creo que se disfrutaron los días de descanso. Se descansó, se cambió el chip, se empezó en otras cosas que no es fútbol. Y bueno, ahora ya volviendo de trabajo fue un poco duro ahora por la mañana, pero cuesta un poco porque viene de varios días de para, pero ahí vamos con la mentalidad que es pensando en el fin de semana. Y con las pilas cargadas, en tu caso, ¿no has visitado tu país? ¿Has estado por aquí con la familia? ¿Te viene mejor para haber llegado descansado? ¿Cómo han sido esos días? Bueno, para nosotros eran pocos días viajar hasta Colombia, en el sentido de que son viajes largos, después llegar y volver a entrenarlos. Tomamos la decisión de quedarnos acá, tanto yo como mi familia, además porque es el momento también para que, como mi padre trabaja, los padres de mi esposa también, de que pudieran venir a conocer Sevilla y están acá con nosotros disfrutando y más que todo por eso también fue la decisión. Y vuelta al trabajo pensando ya en el primer partido del año, en el mejor momento del equipo en Liga, dejando a un lado la eliminación de la Copa del Reino. Sí, ya la Copa ya pasó, lastimosamente no se consiguió el objetivo, pero tenemos la mentalidad ahora lo que es la Liga, vamos cada día mejor, pero no podemos quedar ahí, tenemos que seguir aumentando el nivel individual y el nivel colectivo para conseguir los objetivos y qué lindo contra un gran rival como lo es Getafe y hay que ir por los tres puntos. Lo que sí es verdad es que ahora es cuando está en su mejor momento en Liga el equipo, porque se dio un fuerte golpe en la mesa con el triunfo en Villarreal, ¿no? Sí, yo creo que se hizo un gran partido, se ganó, que era lo importante, pero no nos podemos quedar ahí con ese triunfo, porque si nos quedamos podemos despistarnos y con eso solo no nos va a alcanzar. La Liga continúa, ya lo del Villarreal se ganó, se disfrutó, ya se le dio vuelta la página y tenemos la mente en los tres puntos de Getafe. Ahora seguiremos hablando del presente, pero mañana es el último día del año. ¿Qué balance hacemos de esta primera parte del campeonato? Bueno, yo creo que al principio en la Liga empezamos muy mal, pero hemos ido recolectando la línea que es ahora donde estamos, podemos estar mejor, pero estamos preparándonos para eso, estamos trabajando día a día para cada día estar mejor. Lastimosamente con lo de la Copa de España un poco el nivel que veníamos aumentando, pero bueno, estamos jugando fútbol y lo pagamos caro dos partidos que no hicimos bien, o el partido de vuelta en casa que no lo hicimos bien y nos eliminaron. Y yo creo que en la Europa League clasificamos primero y ahora se viene una eliminatoria difícil, pero sabemos que con buena mentalidad, con buen trabajo, con la plantilla que tenemos, con la humildad y con las ganas y la ilusión, podemos sacarlo adelante. Ahora sí se está viendo un equipo, ¿no? Carlos, con el avance de la temporada, repetimos, dejando a un lado de la Copa del Rey, se está viendo el verdadero nivel de este equipo, aunque todavía hay mucho margen de mejora, ¿no? Sí, yo creo que podemos mejorar, corregir muchos errores, aunque sabiendo de que ganando es más fácil corregir, y para eso estamos, trabajando en conjunto con el cuerpo técnico para cada día estar mejor. Y una racha muy positiva, cinco jornadas sin perder, en Liga se ha sumado 13 de los últimos 15 puntos, además también tres victorias consecutivas fuera de casa, que hacía 14 meses que no ganaba el Sevilla antes de conseguir el triunfo ante el Español, encajando pocos goles, marcando también, porque arriba hay potencial, que ahora se está viendo el nivel que puede dar, ¿no?, el equipo. Sí, yo creo que cada día estamos mejor, por ahí venimos haciendo las cosas bien, se vienen consiguiendo los puntos, que es lo que queremos, y en esa línea vamos, yo creo que no nos debemos desviar, sabiendo de que podemos mejorar lo que venimos haciendo, y qué lindo ahora con nuestra afición, después de ese duro golpe que nos dieron en Copa, ahora salir más fuerte que lo que hicimos en Villarreal, y darle una alegría a la afición por esos tres puntos contra Getafe. Nada de confianza, ¿no?, con el Getafe son 90 minutos y hay que estar a un nivel alto. Sí, yo creo que este equipo lo demuestra cada día, acabamos de llegar de los días de vacaciones, y hoy entrenamos con la mentalidad puesta ya en Getafe, sabemos de que nos estamos preparando de la mejor manera, sabemos de que nos cuesta un poco empezar, pero tenemos las ganas y las colocamos desde el primer día, ya pensando en llegar en un gran nivel al partido, más de, yo creo que del 100%, para poder ganarlo. Y Carlos Baca en un momento espectacular, máximo goleador del equipo, te has adaptado bien también a la Liga Española, y con el puesto asegurado ahí arriba, aunque hay una bonita competencia con Kevin. Sí, hay una linda competencia muy sana, siempre el bien va a ser para el Sevilla, cada día nos entrenamos de la mejor manera, el cuerpo técnico es el que toma las decisiones, y yo, bueno, cada vez que tenga un minuto, 90, 45, los que tenga, siempre voy a aportar lo mejor de mí para el Sevilla. Y además también ha marcado las últimas cinco salidas del Sevilla, que te han metido ahí en un ramillete de jugadores en la historia del Sevilla, que eso no es fácil, y ahí está la racha con las horas también. Bueno, yo creo que gracias a Dios se vienen haciendo las cosas bien, también esto es parte del equipo de que yo haya conseguido esos goles, porque somos un equipo, y espero seguir aportando al equipo, como lo dije desde el primer día, vine a aportarle lo mejor de mí al equipo, y para eso trabajo. Pero todavía queda mucho por delante, para ver ese verdadero nivel de Carlos Baca, conociéndote, sabes que todavía puedes dar más, ¿no? Sí, soy consciente de eso, que cada día puedo estar mejor, vengo trabajando en esa línea, cada día me siento mejor fuerte físicamente, técnicamente, con el equipo, yo creo que a medida que el equipo vaya creciendo colectivamente, yo creo que muchos individualmente también vamos a seguir creciendo, vamos aumentando nuestro nivel, y somos un equipo y esperemos que con la ayuda de Dios las cosas nos sigan saliendo bien. Para ir terminando, ¿qué mensaje le podemos lanzar a la afición del Sevilla, ya que mañana despedimos el año 2013, y empezaremos en casa con el Getafe? Oh, que pasen, que disfruten el fin de año, que empiece un año muy lindo, y que con la ayuda de Dios ponemos nosotros, que a ellos les guste la victoria, nosotros esperemos hacer grandes partidos, dar un gran espectáculo, y ganar, y sumar de a tres, y conseguir nuestros objetivos, y que la alegría de nosotros también sea la alegría de ellos. Le pedimos a los Reyes Magos los tres puntos del domingo, ¿no? Esperemos que con la ayuda de Dios podamos conseguir esos tres puntos. Muchas gracias, Carlos, y un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.